Cali, la sucursal del cielo, abre sus brazos al mundo para el COP16, un evento donde se discutirán las decisiones más importantes para el futuro del planeta. En esta ciudad llena de vida y color, los líderes globales se reunirán para hablar de sostenibilidad, mientras la belleza caleña ofrece un escenario inolvidable. Desde lo alto, el majestuoso Cristo Rey vigila la ciudad como símbolo de esperanza y protección. Este imponente monumento no sólo te regala una vista panorámica de Cali, sino que te recuerda que, así como cuidamos nuestras ciudades, debemos proteger el planeta. Más abajo, en el tradicional barrio de San Antonio, la histórica iglesia de San Antonio, con su arquitectura colonial, te transporta a otro tiempo, un lugar de reflexión y paz, donde se siente el peso de la historia, pero también la fuerza del cambio que trae el COP16. Cali no sólo es un espacio de debate y acción global, es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan. Entre las discusiones sobre biodiversidad y medio ambiente, puedes caminar hasta el monumento de Sebastián de Belalcázar, desde donde se contempla el río Cali y las verdes montañas que rodean la ciudad. Allí, al igual que los líderes que ahora se reúnen, este fundador también soñó con un futuro brillante para esta tierra. El COP16 en Cali es más que un evento, es una experiencia que combina la fuerza de la naturaleza con la rica historia y cultura de la ciudad. Desde sus monumentos icónicos hasta sus debates trascendentales, Cali te invita a ser parte de un encuentro donde el futuro del planeta y la esencia caleña se fusionan en perfecta armonía.